Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, no pagó ni un céntimo en su declaración de la renta de 2007 ni en la de 2011. Elon Musk, el segundo más rico, tampoco en 2018 y el magnate Michael Bloomberg se libró durante un año. La lista es larga, es lo que asegura esta organización periodística contra el abuso de poder tras acceder a las declaraciones secretas de la renta de los más ricos de Estados Unidos. Cuestiona sus estrategias legales para esquivar impuestos, al alcance de pocos. Su riqueza crece al ritmo que lo hacen acciones o propiedades, ganancias no imponibles hasta que se venden. Sin embargo, sí pueden pedir desorbitados préstamos con ese aval que tampoco están grabados. ProPublica preguntó a los ricos bajo la lupa. George Soros argumentó pérdidas en inversiones con las que compensó sus ingresos. Nadie ha esquivado más impuestos que Warren Buffett, dice la organización, y eso que el financiero apoya aumentar la subida de impuestos a las grandes fortunas. Se puede hacer más, se limitó a comentar ayer la portavoz de Biden. Una filtración insólita que ya está investigando el Departamento del Tesoro y que coincide con el debate sobre el incremento de la presión fiscal a los más ricos. Biden quiere subirle los impuestos en torno a un 2,5% y doblarles la tasa sobre las ganancias de capital.